¡Esto se va a poner pesado! Ve por tu hermano el mayor y dile que te pide paro Y dile que te pide paro Estos tipos no vinieron a caerte bien Vinieron a mover sus tetas, tus nalgas, todo tu ser No pinches mames mujer Esto es la banda de los menos buscados De los más mamones Caíste con quien no imaginaste Los amos del cote Tatuate nuestro nombre Niña, solo sigue el beat y el ritmo Para que disfrutes el cinismo Esto no es la fama mi pana ¿Qué hacíamos rap antes de que llegaran tus discos de España? ¿Ves lumbre? Oh, si se ha dado algo Se me hace que estás ciego y que te quema cualquier fuego ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Tú ya sabes, para tus cunas verdes, no hay otros y si son, son los chicos de los 2000s Ya quedaron chidas pelas, pintos a capelas, que son group pelas, no me lo crean, aquí no la pelan A los papus de los papus les dirán complot, los papus de los papus ya miran el show La pantomima es parte del porte, no significa que sea el soporte Tú ya sabes, nos trala, bajando paisa, bajando satia, los raperazos No por elección, sino por decisión, mi hiper implacable impone lo que tu club presume ¡Qué puta madre! Somos iguales, así que todos lo sepan, algunos primaria, otros prepa, pocos una carrera Por eso ni me enojo, ni me aguito, compadre, aquí lo padre es ser tú y que no te comparen Haz tu jale, cree en ti, lo demás a la verga, tú eres tú, hasta el día en que te mueras Vivo en la planta baja, al lado del mesaní, a nivel del suelo no subo como humo de la Wii Bajo como moco con yeyo, hasta el suelo, yo no planeo, mejor velo como vuelo Si no lo tengo, lo deseo, yo lo junto, lo agarro, no lo robo, si lo quiero, pues lo amaro Todo se acaba, es como el alma del cigarro, se muere, pero las cenizas están en todos lados Ni como tierra, ni camino sobre las nubes, la vida es de como bajas, pero también de como subes Fuego, fuego Tengo mucho ritmo, esto va a ser una masacre Esa es la nueva mierda Gracias por ver el video